La, 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 la. ¡Azonga! Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento Que hay el presente De perfecto la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. ¡Ay, qué sabroso es! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabrosito es este ritmo de ahora! Ríe, llora, ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. ¡Me lo dije! ¡Aplausos! 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 Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a un alejío de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro. ¡Aplausos! 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 Saco provecho de mi abuso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero mi cariño te abuso. Y me perdona por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sin un tema de amor, cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó y usted abusó Usted abusó de mi cariño, usted abusó Sacó partido de mí, abusó Sacó provecho de mí, abusó Y fue mi mal, me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento que mi amor se te entregó Cuando te entregué mi amor y usted abusó Y fue mi mal, porque jamás en mí creyó hoy usted Sacó provecho de mí, abusó Y me perdona por quererle tanto, tanto, tanto Y por eso mismo usted Sacó provecho de mí, abusó No, 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 no sé si lo maldice o lo bendice mi corazón Porque usted Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló De mi cariño usted se burló Me dejó ser yo Me dejó ser yo Por eso ahora ya yo no vuelvo a querer Abuso de mi cariño, abuso de mi cariño Ay de mi cariño, es el dolor De mi también abuso, consuelas de como yo He aprendido que en la vida, en amor todo es mentira Ay de mi también abuso de mi cariño, es el dolor Se rió, me dejó Ay de mi también abuso Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar, la negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao, tiene tumbao Cuando la gente se muere, ay Dios mío Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día Tres, que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azul! La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao, y no camina de lao La negra tiene tumbao Hey tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao Anda derechizo, anda derechizo, no camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, anda derechizo, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Sin ti me muero, me hace falta más que mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Sin ti me muero, siempre amarte será mi ocasión Tiene tumbao, anda derechizo, no camina de lao Diosa de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao No se ven apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Ay tumbao, ay tumbao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao La, 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 la El valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora, ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Ríe, ríe, llora, llora, esa negrita no pasa de moda. Ay, qué sabroso es, ay, qué sabroso, qué sabrosito es este ritmo de ahora. Esta negrita no pasa de moda. No paso de moda, no paso de moda. Esta negrita no pasa de moda. Ríe, llora, esta negrita no pasa de moda. ¿Me lo dije? Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Olas que esfuman de mis ojos A una legión de tus recuerdos Me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente te envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento me ha llevado como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella te persigo En una sombra te vivo Huellas y sombras Huellas y sombras Que se pierden la soledad La suerte no vino conmigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente El ruido de la gente Te envuelve en un velo Que no puedo dar contigo Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente El ruido de la gente Te envuelve en un velo Y no puedo dar contigo Y no puedo dar contigo Usted abusó Saco provecho de mi abuso Saco partido de mi abuso De mi cariño te abuso Y me perdona por seguir con este tema Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción Sin un tema de amor Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Que mi amor se te entregó Y usted abusó Usted abusó De mi cariño usted abusó Saco partido de mi abuso Saco provecho de mi abuso Y fue mi mal Me destruyó el desamor Su gran escuela del dolor Ya no sé si lo maldice o lo bendice el corazón Cada palabra, cada verso Me recuerda el momento Que mi amor se te entregó Cuando te entregue mi amor Y usted abusó No sé si lo maldice o lo bendice el corazón Y fue mi mal Porque jamás Y fue mi amor se te entregó Y fue mi amor se te entregó No sé si lo maldice o lo bendice el corazón Porque usted Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló Yo no sé lo que pasó Que usted de mí se burló De mi cariño Usted se burló Me dejó ser yo No sé si lo maldice o lo bendice el corazón Por eso ahora Ya yo no vuelvo a querer Se abuso al provecho de mi Abuso Abuso de mi cariño Abuso de mi cariño Ay de mi cariño Usted se burló Se abuso al provecho de mi Abuso De mi también abuso Consuelas de como yo Como Se abuso al provecho de mi Abuso He aprendido que en la vida En amor todo está mentira Y usted, pasó sobre todo de mi corazón De mi cariño usted se furló, se rió, me dejó De mi cariño usted se furló, se rió De mi cariño usted se furló, se rió, me dejó De mi cariño usted se furló, se rió, me dejó Nunca camina de lado Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La negra tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado Anda derechizo Anda derechizo No camina de lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechizo No camina de lado Y otra de la noche dulce como el melao Y otra de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir Porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero Es tú la que me da inspiración Sin ti me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no está haciendo desesperación Sin ti me muero Siempre amarte es la misma ocasión Tiene tumbao Anda derechizo No camina de lado Y otra de la noche dulce como el melao Otra como esa yo nunca he encontrado Y esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Y esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Y no camina de lado Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado Apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Tiene tumbao Tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Nunca camina de lado La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!